Al fraseo melódico, conecto la letra. ¿Cuál es tu grupo favorito de rock? Mi grupo favorito de rock es los Caifanes, marcaron una época, no los jaguares, porque para mí los jaguares se volvieron más poperos, más pop rock. Pero de rock diría los Caifanes fueron un grupo que marcó una época y eso de estéreo, que fue uno de los grupos que a mí me ayudó mucho. ¿Te gustaría hacerle un disco de tributo a...? Oh, sería un honor, la verdad es que me encantaría. De hecho es curioso, porque curiosamente los grupos de rock ahora mismo le hacen tributo a los cantantes de Ranchero, por ejemplo, con Gabriel que tiene ya, que Manale grabó. Y ahora yo que le hice un tributo allá en España a Joan Sebastián con la canción de Tatuajes. Pero sí son, yo sí me encantado le haría un tributo a Caifanes. ¿Cómo es Lodge sentimentalmente? Muy emparagoso, muy pesado, muy aburrido encima ahí. Muy cariñoso, muy romántico, muy apasionado. Siempre he sido así, de niño incluso. Tenía mucha mamitis. Entonces, todavía no se me ha quitado. Siempre estás como caído en la necesidad de transmitir y recibir cariño. Yo creo que de eso se trata en esta vida. Hay que hacer el amor y no la guerra. Y sí, soy muy romántico en ese sentido. ¿Tienes novia? ¿Eres casado o eres letero? Sí, tengo mi corazón ocupado. Muy bien, muy bien. ¿Dónde podemos encontrar la información tuya? Bueno, sí, en mi web, en mi página web que es www.launchmusic.com. En esta página están toda mi información, fotos, biografías, conciertos. Vienen mis enlaces de Facebook, mis enlaces de Twitter, mis enlaces de mi canal de YouTube. Viene también lo que son mis tiendas virtuales donde pueden comprar mi música, ¿no? Por estos foros. Y viene ahí prácticamente toda mi información necesaria para conocerme. ¿Tú contestas tu Facebook o alguien más, tu manager? No, 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 no. Lo contesto yo, 100% yo. Sí, 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 sí. Sí, incluso es algo muy curioso porque hay mucha gente que piensa que a lo mejor yo soy un poco aquí, ¿no? Medio mamiloski, por decir así, que no contesto a lo que me escriben y tal. Y de repente resulta que soy muy normal, toda la gente le contesto, incluso me gusta interactuar hasta cierto límite con la gente que me sigue, con la gente que me pregunta, con la gente que se interesa sobre mi música. Y eso pues es muy chido, ¿no? Muy importante, muy bonito. ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook es, este, el artístico es diagonal o es music. Y en el Facebook personal me pueden encontrar como launch y el título de mi disco que es piel de luna. Ahí me pueden encontrar. ¿Qué más puedes contar del video mi princesa? Mi querida princesita, ¿no? Sí, bueno, tenemos dos videoclips ya en el, en el, en el, en internet. Este, el primero fue piel de luna. El segundo fue mi querida princesita. Y se grabó en, en Madrid. En Madrid, como el primero lo habíamos grabado aquí en, en el Estado de México. El segundo queríamos que fuera, pues, en Europa, ¿no? Que fuera más europeo. Y este, y se grabó en, en el parque más bonito de Madrid que se llama el Parque del Capricho. Se llama Parque del Capricho porque fue un capricho de la Alameda de Osuna en ese entonces que mandó a hacer el parque como un paraíso. Entonces, este, es un parque muy bonito, la verdad. Y ahí lo, y ahí se dio la oportunidad con, con César, con Ángeles, con Vero, que son los encargados de producción y, este, y cámaras. Y nos echaron muchísimo la mano y, este, y nos, nos apoyaron con dos actores, ¿no? Con dos actores, este, que, que también hicieron un gran, un gran trabajo. Lo pudimos, este, grabar ahí en, en, en el Capricho. Y lo pasamos muy bien. La verdad es que nos divertimos muchísimo. Lo grabamos en, en una mañana, grabamos todo lo que fue en ese parque. Después lo grabamos en el Círculo de Bellas Artes, arriba, que es un mirador en respecto a la ciudad. Ajá. Es precioso, en una cafetería. Y finalmente lo grabamos en el Templo de Debod. Y el Templo de Debod es un parque, es un templo egipcio único en España, que lo, lo cedió el, el país egipcio en Egipto a España como agradecimiento. Y, y, y es muy bonito porque se ve el, 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 el Templo de Debod, se ve la puesta de sol y se ve las torres modernas de, de Madrid. Entonces, este, es una historia de amor, una historia adolescente. En el momento que yo la compuse esa canción, pues me trasladé a una, a un paraíso perfecto en un, en un mundo desafortunadamente irreal. Porque ahora mismo hay muchas extraordinarias en el mundo y siempre las habrá habido. Y siempre las habrá. Este, en el cual, pues yo fantasíe que, que encontraba ese amor, ese amor perfecto, ¿no? Ese amor perfecto donde no había, no había, este, maldad ninguna y, y todo era, todo era amor, amor, amor. Eh, ¿qué presentaciones tienes ahorita? Sí, eh, sí, ya, eh, el, lo que es el miércoles tengo, tengo, eh, la presentación ahí en, 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 en Polanco, en la Plaza Antara. Ahí estaré presentándome también. El jueves, eh, el, el jueves me estaré presentando en el plan de Hot Wind, ahí en la Avenida Juárez, casi enfrente de, de Bellas Artes. Ahí estaré presentándonos también con Cristel y con Rico, que son los dos artistas que, que también estamos, eh, juntos en esta, en este, en este, proyecto en esta gira, y que son dos artistas también muy, muy, muy talentosos, ¿no? Ya conoces a Cristel, que tiene unas canciones preciosas y una voz impecable, la verdad, muy dulce, muy bonita, muy hermosa. Y este, y Rico tiene un, un hip hop muy, muy pop, con mucho mensaje, que te prende, aunque estés muy deprimido, que estés, te va a hacer saltar y te va a hacer brincar. Entonces, estaremos el jueves también ahí en el plan de Hot Wind. Sí, y el viernes yo voy corriendo hasta Michoacán, porque tengo un evento allá en, este, en Morelia, en Morelia, toda la gente allá. Les mando un saludo y, bueno, pues ahí estaremos, este, en la plaza de Clavijer, ahí estaremos, ahí estaremos, este, presentando mis canciones con mucho cariño para todo el polo Michoacán. ¿Para cuándo vuelves acá a México? Sí, bueno, tenemos pensado, este, volver, si es posible, este mismo, este mismo año, se están concretando muchas, muchas cosas para, para mi próxima, próxima visita. Y, este, y bueno, les avisaremos ya, ya con tiempo a través de mi web, pero, pero sí queremos que este mismo año se, se lleve a cabo otra, otra gira a más estados. Porque hay mucha gente que me ha escribido, oye, pero no has venido a mi estado, oye, no viniste aquí, no viniste a Oaxaca, no viniste a Jalisco. Y, bueno, pues, próximamente, ahí estaremos. Ok. Dinos, si llegara una fan con un disco tuyo, Pirata, ¿se lo firmarías? No, ch. Qué buena pregunta, nunca me han hecho esa pregunta. Me has hecho pensar. Hombre, yo creo que, este, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, por supuesto, yo no lo puedo negar, negar, este, imagínate que esa persona no podía comprarse un disco mío original, y se lo compró, y, ¿no? Entonces, este, no, por supuesto, yo creo que no, es, 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 es el alma lo que, lo que cuenta de ese, de ese disco, es, es el contenido, ¿no? La música, y, y si ella aprecia mi música, y valora mi música, sus razones habrá tenido por no haber traído un disco original, pero no, eso no es ningún problema, con gusto se lo, se lo firmo, ¿no? Con abrazo y todo, y con beso. Es que, bueno, si hay varias que, por no ser original, pues, no. Sí, sí, hombre, y lo entiendo, por ese lado, también lo entiendo, pues, por supuesto, no hay ningún problema, pero en mi caso, pues, no, no habría problema. Me, me daría gracia, me, me daría risa, no sé, sería como una anécdota de mi vida muy, muy interesante, ¿no? También que contar, pues, yo tengo una vez una fan, llevo con un disco pirata y no me lo firmara el taxi. Ajá. Todos los días agarras un taxi pirata, o sea, que no firmes un disco pirata. Eh, algo que te haya pasado chistoso en algún concierto que nos puedas contar. Sí, bueno, eh, han pasado muchas cosas, pero yo creo que una vez, este, a mí siempre me han dado miedo en, este, cuando toco la guitarra, que se rompa una cuerda, porque siempre me asusto, o sea, estoy, pum, suena, y doy el brinco, o sea, como, entonces, este, muchas veces me ha pasado que estoy tocando aquí, bien inspirado, una canción romántica, y se rompe una cuerda y doy el salto de mi vida. Entonces, es algo como que toda la gente se queda en así, como que, no se ríen, pues, por amor, por respeto, ¿no? Pero sí, sí me ha pasado eso, creo que es una de las cosas más curiosas, que siempre me pasa lo mismo, digo, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar. ¿Haces algo antes de entrar al escenario? Yo siempre, sí, yo siempre trato de estar relajado, relajado sobre todo, pero bueno, alguna vez he subido muy tenso al escenario porque he tenido algún inconveniente, pero sí, siempre trato de estar relajado, que acordarme también de todo lo, de todo lo, de todo el apoyo que he recibido también de la gente, ¿no? Todo eso como que te alimenta y subes con una adrenalina muy, muy chida al escenario. Hablo también con mis músicos, les pido, este, eso, que estamos aquí para disfrutar, que disfruten y que vivan el momento sin ningún, sin ningún problema. O sea, los problemas se quedan abajo del escenario, arriba es, es puro gozo, ¿no? Yo creo que ese es mi ritual, ese proceso de ir dejando todo lo que te pueda bloquear para poder disfrutar, porque si no disfrutas tú, pues la gente tampoco va a disfrutar. Claro.